¿Qué es la situación lamentable? Pues fue una situación lamentable, o más bien es una situación lamentable, porque quien fiscaliza, quien debe dar transparencia, pues no fiscalizó ni dio la transparencia que para el caso se intuye que hubo alguna irregularidad y bueno el expediente lo muestra con mucha claridad de que hay también participación, colaboración de una agencia donde primero expide una factura, lo expide otra, donde se da unas declaraciones propias como aparece en el expediente y bueno pues se llegó a una primera etapa como tú le llamas de solución, queda firme la renuncia y el OSAFIC tendrá un nuevo titular, así como nuevo titular Paco pues creo que este asunto va a dar para más, esperemos que... Falta la segunda parte. Falta la segunda parte, el primer capítulo, vamos a esperar el segundo. Pero hay otro asunto Paco, que es la Secretaría de Administración y Finanzas. En esta secretaría, bueno ha sido la más codiciada, porque ya van cinco titulares, o sea el primero duró poquito, el segundo fue de transmisión nada más, es decir, mientras se consolida esto, el tercero consolidó Administración y Finanzas, donde tú tuviste una participación allí de denuncia, también, luego pues llega Clemente, el que acaba de presentar su renuncia, y ahora llega una nueva titular. Desde la óptica del Congreso, Paco, y bueno, considerando ya ahora lo de los OSAFIC, desde tu punto de vista, ¿qué está pasando? ¿Qué hay allí? Ustedes analizan cuentas públicas, ustedes analizan deuda, ustedes analizan y autorizan créditos, y bueno, tú has denunciado cierta opacidad en la transparencia que no llega a consolidarse en esta secretaría. ¿Qué es lo que puedes decir de esto que está sucediendo? El tema de las finanzas del gobierno del Estado, es tan grande el boquete como lo hay en el, ningún titular, por más eficaz, eficiente, honesto que pueda llegar, lo va a poder cubrir. Es más, en los próximos 30 años, difícilmente las finanzas del Estado se van a poder componer y tener el famoso equilibrio que el gobernador dice cada vez que hace algún movimiento, que está buscando el equilibrio. Y no lo va a tener, porque la deuda significa el 30% del presupuesto estatal, si agregamos la deuda a corto plazo de los proveedores, si agregamos el tema del sistema de pensiones en el Estado, hacemos una, estamos llegando al 50% quizás del presupuesto estatal, o exagerando quizás al 40%, ¿no? Pero aún así, en cualquier ejemplo, para quien nos escucha, nos ve por tu canal de noticias, el portal de noticias, aquí en nuestras finanzas personales, familiares, aguantamos un 30% del falco, que nuestro ingreso represente 30% para estar pagando constante, permanentemente, pues nunca nos vamos a equilibrar. Lo que vamos a ganar nos va a servir para pagar el gasto corriente de comida, luz, y el otro 30% va a ir para una deuda, ¿y qué nos va a quedar para hacer? Nada. Como quizás viven muchas familias con un salario muy bajo, pues eso nos puede entender muy claro la situación que vive la entidad. Si a eso agregamos que la reforma estructural de Pemex va a significar otro recurso menos para las entidades como Colima, se van agravando. Ese es un tema. Entonces, considero mi opinión que lo que le pasó a Clemente, y es el análisis muy claro, no le da ni siquiera una salida política, no declara él nada, no ha declarado, no ha vertido su opinión, no hacen la presentación, mandan un boletín de prensa ayer por la tarde, y lo mandan además, dice él, que se va a hacer su actividad empresarial, cuando era secretario de finanzas, y cuando él estaba construyendo, al parecer, una candidatura a la presidencia municipal de Menatitlán. Entonces, esto responde a dos razones. Una, le resultaba incómoda la presencia de Clemente ahí para los vicegobernadores que hay en el Estado, particularmente René González, Memo Adame, que son los que cada uno se encarga de cada uno de los oídos del gobernador, y se les portaba incómodo para tomar las decisiones financieras de gasto, demandar facturas, ordenar pagos, y Clemente decía, ¿de dónde lo hago? No tengo de dónde hacerlo. O bien, efectivamente, pues este corcel, que son las, este caballo salvaje, que son las finanzas del Estado, pues son prácticamente, no encontrarán nunca un jinete suficiente para que lo domine. En esos dos puntos de referencia, creo que es donde gira el análisis de la renuncia, el análisis político de la renuncia de Clemente. Y efectivamente, desde el Congreso se ve con claridad lo que te menciono, las cuentas públicas del gobierno del Estado, las estaremos revisando en este mes, y sin duda alguna, lo que va mes con mes, nos damos cuenta que no están mejorando, no están mejorando, por más equilibrios, por más planes de austeridad, por más recortes a veces salariales, no les da, es un gasto extraordinario, pero no es tanto el gasto en sí, sino el desfalco que se hizo con las anteriores administraciones de finanzas, con titulares de finanzas, particularmente uno, de esos los cuales falco. Y fueron miles de millones de pesos que se fueron. Fueron miles de millones de pesos que se fueron. Si hoy no se construye vivienda en la entidad, es porque desde el gobierno de Silberio Cavazos hubo un desfalco al programa federal de vivienda. Si hoy no tenemos programas sociales, es porque prácticamente todo el recurso se va a gasto corriente, y difícilmente se puede tener una cobertura. Hoy vemos a Colima, una situación de pobreza extrema. Los datos del INEGI así los nieguen, basta que uno recorra Tecomán, un municipio que ha dado 12 exgobernadores, y hoy está peor que nunca en sus condiciones de vida de la población general. Allá 50 pesos que le des a una gente significa a veces hasta dos días de subsistencia para una persona. Entonces, esa situación no le permite a la entidad con unas finanzas que no le permite tener políticas públicas que ayuden al beneficio de la gente. Entonces estamos frenados. Yo creo que el mejor beneficio para los colimenses sería que ahora en su informe de gobierno Mario Gerayóa está aquí, y ya dejar encargado finalmente a los que están, con el nombramiento de la titular del Cefidec, ex titular del Cefidec, ahora finanzas que regresa, pues se refleja el poderío de Rafa Gutiérrez. Fue el ganón de esos tres iniciadores de los virreinatos, vicegobernadores allá en el interior. Ya no está Óscar Zorosa, ya no está Jesús Solosco, y el que hoy prácticamente manda en el gobierno de Estado casi todo poderoso con el contrapeso de René González y Guillermo Adán, pues es Rafa Gutiérrez. Él tiene una secretaria de finanzas que finalmente, desde un inicio de la administración, pelea para él en lo particular. Entonces creo que es ahí donde está la cuestión política del gobernador. Un gobernador que no tiene los hilos, no tiene las riendas de este caballo que tanto le gusta a él cabalgar, pero pues cabalgará a sus caballos que compra con el recurso del pueblo, pero no puede cabalgar el que el pueblo le pidió que cabalgara, que condujera, que son las finanzas y el destino del Estado. Muchos han comentado, Paco, de esta secretaría, y ahora que tú lo analizas de esta manera, Rafael Gutiérrez Villalobos, si es el caso, pues tendrá toda la fuerza que conlleva una administración, porque desarrollo urbano, que es la obra, está pues con una gente muy ligada a Rafael Gutiérrez. Las finanzas, que es la parte medular de una administración, pues va a estar en manos de Rafael Gutiérrez Villalobos. Y el crédito y el fomento económico, pues está en manos de Rafael Gutiérrez. Entonces, creo que esto puede dar un mensaje, un mensaje de decir lo que anteriormente se ha hecho con un equipo, con el no comunismo, o sea, con Jesús Orozco, creo que no hay una comunión, ¿no se prestará esto a un chantaje político? Creo que sí, hay hay las condiciones electorales del PRI con sus 10, con su top 10 de candidatos, de precandidatos o aspirantes, en donde varias de los que están encargados del PRI, el grupo particularmente Martín Flores y compañía, este, de Francisco Anza, pues no ven obviamente su representación en Rafael Gutiérrez. Ellos, sus candidatos son o Federico, o Rangel, o Romero, en un momento dado. Entonces, también lo ponen abajo en las encuestas, le hacen todo el juego político para que él no llegue, sin embargo, él ha sabido meter su poder de decisión con el gobernador de una manera importante y entonces ahí es donde está el, ahora sí que la rebatinga por la candidatura a gobernador, este, por un lado jalan quienes tienen la, el control del aparato partidista, jalan hacia un lado el gobernador, por otro lado está quien tiene el control del poder económico. Entonces, entre el poder político, definición de candidaturas y el poder económico, al gobernador lo tienen jalado los brazos, a ver si no lo rompen, este, y, y bueno, ese es el tema. Y eso solamente es producto de la, de la falta de capacidad de liderazgo, de ejercicio del poder de un gobernante que ha dejado que hagan las cosas, que no se le ha visto la autoridad y el carácter para ejercer el poder como jefe de partido como tradicionalmente es en el sistema del PRI, en los gobiernos del PRI, y como jefe de Estado, como gobernador. No ha sabido las dos funciones, ninguna de las dos las ha querido tomar, hoy parece ser el que quiere tomar las riendas del partido, pero bueno, ya más bien impulsado a las circunstancias y a los tiempos que le están ganando. Entonces, creo que si es un chantaje o les dice, o me hace el candidato gobernador o hasta aquí, hasta aquí llego, hasta aquí retiro mis acciones dentro del PRI, mis acciones económicas dentro del PRI y a ver dónde van a conseguir dinero para seguirle. Quizás no sea el 100% del financiamiento del poder económico, del grupo económico que representa Rafael Gutiérrez, pero es una parte que la ocupó, que impulsó la precandidatura de mayo, que con Jesús Orozco diseñaron toda la estrategia política, pero que Rafa Lutero estuvo sosteniendo, sosteniendo con sus amigos empresarios, con todas las relaciones para sostenerla para candidatos de mar y ganársela al nacional, al Comité Activo Nacional y una vez que llegó ahí pues también invirtieron y consiguieron recursos para la cuestión federal, para la constitucional y que también se hicieron llegar de otros recursos. Entonces, eso creo que es una parte de negociación política que está jugando siendo alguna el secretario de Fomento Económico rumbo a la gubernatura.